Programa, entrevista a CDNN 23 con Rigno Suárez García, CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. ¡Gracias por ver el video! Cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste. De verde la primavera, cambia el pelaje, la fiera. Cambia el cabello, el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia, mi amor, por muy lejos que se encuentre. Ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo, en esta mini Nicaragua. Cambia, todo cambia. 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 Hola, amigos televidentes. Estamos de nuevo en este subprograma de entrevistas desde el canal 23. El canal de noticias de Nicaragua nos retransmite IVW y Claro TV en canal 99. Y nuestra repetidora, canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Agradecemos los que nos están reportando a través de las redes sociales, en donde se está transmitiendo este programa y varios programas del canal de noticias de Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio, como lo hacen semanalmente, desde hace por lo menos cuatro años y ellos ya están cumpliendo seis años de fundación. El don Guillermo Mejía Abalto Dano, coordinador, presidente del Círculo Literario del Adulto Mayor. Y lo acompaña Elía Bonilla Aguilar, miembro fundador del clan. Pero también está con nosotros Margui García Montano, directora de la Biblioteca Pública Alemana que les ha dado el albergue y no los ha corrido ni les ha cobrado por estar ahí. Gracias a don Guillermo, a Margui y a don Elía de estar aquí con nosotros. Efectivamente, así es. Hace ya casi más de cinco años que nos dieron el albergue y no nos han cobrado en la biblioteca. Eso ha sido un mérito de ellos y de nosotros por portarnos bien, obviamente. No han quebrado tazas, no han quebrado... No, 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 no. Cero escándalos. Cías, no. Como decía la vez pasada Arianna Guevara de la biblioteca que estuvo aquí y la traímos. La biblioteca todos los días está con calma absoluta, excepto los jueves que llegan los del clan y empiezan... Además han abonado porque hay más libros. Eso sí, eso sí. La campaña que hicimos a través del Canal 23 recogió frutos y todas estas entrevistas, los miércoles, Plinio. Hoy hemos traído a Elías Bonilla Aguilar, miembro fundador del Círculo Literario, porque mañana que vamos a celebrar nuestro sexto aniversario se lo estamos dedicando a él. 24 de agosto. Bueno, sí, nosotros nacimos y nos fundamos el 29 de julio, como ahora lo va a contar el día, pero lo estamos celebrando esta vez porque en esta ocasión tuvimos el primer encuentro de organizaciones culturales en la fecha que te mencionaba. Y también vamos a dedicárselo a la Biblioteca Pública Alemana Nicaragüense, nuestra aliada estratégica, nuestra hermana, nuestra amiga y nuestro albergue. Bueno, pues, así que venimos hoy a invitar a ustedes, a todos los miembros aquí del Canal 23 y de Bolsa de Noticias, de Bolsa de Mujeres y al público que nos está viendo a través de las cámaras del Canal 23 para que asistan mañana a partir de las 9 de la mañana. Tenemos un repertorio muy dinámico, va a haber poesía, va a haber canto, va a haber baile, va a estar alegre la celebración. Hay que echarle agua, no a la sopa, pero sí al refresco que vayan a dar, porque con esta invitación que está haciendo van a llegar muchos colachos. Chicha de jengibre con tamalito con queso, vamos a repartir en el refrigerio. Cuéntenos un poco, don Elías, cómo fue que inició este círculo literario del adulto mayor, porque, como dicen, es inédito en nuestro país, pues no es que se hayan dado otros tipos de organizaciones de esta naturaleza. Ya cuando uno está viejo, a los leones, ¿verdad? Más bien dicen, con costo de esparcimiento. Y los que le han sacado reales son las empresas turísticas, ¿verdad? Dicen, para los de la tercera edad, los viejitos, por favor, para andar paseando sin hablar, ¿verdad? Y portándose bien y comen menos, dice. Así que entonces le podemos hacer un paquete turístico más reducido. Cuéntenos un poquito, don Elías, esta experiencia del círculo literario. Bueno, nosotros comenzamos cuando hicieron convocatoria a los miembros del PESCAM, del Seguro Social, el doctor Clemente Guido, a través de la alcaldía de Managua, para que habláramos sobre, en aquella época, sobre Managua, la vieja Managua, que habláramos sobre cómo era Managua, porque el problema es que la juventud desconoce qué es lo que sucedía en aquella época, cómo era Managua, la belleza que tenía Managua, el centro que teníamos nosotros y que íbamos los diciembre sobre la avenida Bolívar o sobre la avenida Roosevelt a ver aquellos luces, aquellas noches de compra. Entonces, Clemente nos invitó a que escribiéramos. Y de eso salieron varios libros, Te Cuento Managua, Navidad en Managua, Semana Santa en Managua. Entonces, nosotros sí ya nos convocábamos, ya nos conocíamos. Inclusive, Guillermo llevó a un lugar preponderante en uno de los libros que se llama Te Cuento Managua. Bueno, yo escribí sobre la vida de don Jorge Isaac Arballo, cuando se le murió su mamá. Y entonces, pues, me hice merecedor a un reconocimiento de parte de don Clemente. Ante esa situación, un día tanto, que estábamos ahí, reunidos, pero dijimos, hombre, ¿y por qué no nos reunimos nosotros para formar un grupo de personas que escriban? Y que esto lo hacemos de una sola vez y se lo pasamos de una sola vez a la alcaldía. Pero, sí, ese era el objetivo, pues, escribir. No teníamos, no habíamos planificado, no teníamos horizontes, no teníamos nada. Y un día tanto, el 29 de julio del 2011, nos reunimos 12 personas. 11 varones y una dama. Y ahí, sin ver, sin ninguna esperanza de nada, sino que nos reunimos porque, por inercia. Nos reunimos ese día y, bueno, pues, formemos un círculo literario. Y tuvimos la fortaleza de un amigo nuestro, este, que llegaba como periodista. Y nos dijo, hombre, ¿por qué no? Ahora que está en un círculo y es literario, y somos el adulto mayor. Y así nos formó el nombre del círculo literario del adulto mayor, CLAN. Entonces, ahí nace, así nacemos. El próximo jueves, que nos volvimos a reunir, quedamos convocados para el próximo jueves. Solo que llegamos ocho nada más. Qué terrible, pues. Pero no le pusimos mente a los ocho, a los que estábamos ahí. Sino que vamos a llegar, vamos para adelante, vamos a escribir. Y comenzamos a hacer poemas, pero sin técnica. Entonces, una poeta que sí le tendemos con todo respeto, nos tendió la mano, se llama Cristian Santos. Y le dijo, debajo de un árbol, señores, le voy a dar una charla de cómo hacer un poema, de cómo se escribe un poema, de cómo se hace un poema. Y así empezamos, debajo de un árbol, ahí en las inmediaciones del 7 Sur. Y entonces... Eran oficinas del Pelkan ahí todavía. Sí. Entonces, eran oficinas del Pelkan, ¿verdad? Y entonces, hombre, un día tanto nosotros dijimos, pero aquí, pues, como que nos vamos a enredar Pelkan, CLAN. Bueno, mejor salgamos de aquí y comenzamos a hacer lo que se llama peñas literarias en las casas de algunos. Fuimos a la casa de, ¿cómo se llama? Octavio. De Octavio Román. Fuimos a mi casa, fuimos a la casa de Guillermo. Así, un jueves, nos tocaba en cada casa. Un día tanto, pues, Guillermo habló con la directora en esa época de la biblioteca. Y ella nos dijo, le dijo a él, aquí pueden hacerlo. Se van a aquel rinconcito y allí hacen sus reuniones. Y así empezamos. Y entonces, pues, ala, después de ver hacia atrás qué es lo que hemos hecho en seis años, han habido manos amigas, como el Canal 23, que nos ha impulsado, que nos ha catapultado para que todos los adultos mayores que tienen su reserva para escribir se lancen también a hacer poesía, a hacer cuentos, a hacer prosas. Y entonces, de los ocho que quedamos, ahora somos 45, 50, llegamos hasta 60 algunas veces. Entonces, yo digo, una de las cosas que a mí me llama la atención es que somos el primer movimiento de adultos mayores que hacemos poesía, teatro, canto. Hay compositores, amigos, poetas y compositores. Entonces, hemos recorrido este camino de la literatura con tanto, con tanto bagaje que dijera, cualquiera diría, cuánto, esta gente ya venía preparada para esto. Y no. Espontáneo. Espontáneo. Todo ha sido espontáneo y gracias a Dios que las personas que nos han dado la mano lo han hecho con ese amor, con esa ternura, para que nosotros salgamos adelante. Yo creo que son una marca, sin llevar a dudas, ¿verdad? El Klam ya suena como marca, ya pone celoso a alguno. Inclusive estamos saliendo fuera de Nicaragua. Por eso, ya pone celoso a alguno, ¿verdad? Sí. Pareciera que tienen millones de millones de millones de dinero. Aquí me preguntan, ¿cuánto le cobras a esos del círculo literario? 10 mil dólares por programa. Y aguantarlo, entonces. Y agarran bar a algunos, ¿verdad? Que creen que es cierto. ¿Verdad? Es que a los alemanes te deben de dar. Bueno, sí, le digo, me mandan de Frankfurt, me mandan, le digo, el cheque. ¿Verdad? Pero ha sido un esfuerzo, una marca, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos que nos cuente Margett qué es lo que, cómo siente, ¿verdad? Y qué de tener a estos personajes de la tercera edad ahí jodiendo todos los jueves. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con los amigos del círculo literario y el adulto mayor. Adelante. Con Movistar, tu internet local no tiene fronteras. Usa tu plan internet prepago o pospago cuando viajes a Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. A Estados Unidos, Canadá y Sudamérica por solo 5 dólares al día. Y ahora a Europa por 10 dólares diarios. Actívalo marcando asterisco 163 numeral. Conéctate en tus viajes al mejor internet. Movistar, elegí todo. Un nuevo estilo, moderno, más rápido, seguro y conveniente. Nuevo auto ATM de Banco Lafice Bancentro. 24 horas, 365 días para su comodidad. Haga sus pagos, transferencias, consultas, compra de tiempo aire, de fácil interacción, la transacción que necesite, depósitos y retiros. Aceleramos en innovación y servicio. ATM Lafice, la red más moderna y con mayor cobertura nacional. Ubicado en sucursal, edificio Bancentro, kilómetro 4, carretera Masaya. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea. Como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. ¡Avanzamos con energía! Tica Visión, el canal joven de Costa Rica, uniendo fronteras. Tica Visión, con programación para todos. Producciones nicaragüenses y costarricenses. Series retros, películas, programas infantiles, deportes, noticias y mucho más. Tica Visión, de Costa Rica para Nicaragua. Solicítalo al cable operador de tu preferencia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevista conversando con los amigos del Círculo Literario del Adulto Mayor. Don Guillermo Mejía, su presidente y coordinador. Está Don Elías Bonilla, a quien se le estará dedicando este sexto aniversario. Pero también a la directora de la Biblioteca Pública Alemana, a Marguerite García Montano, quien ha albergado durante más de cuatro años a estos distinguidos jóvenes que a veces se les hacen 60, 70 y más. ¿Verdad? Y son una pregunta, don Guillermo, ¿por qué los jueves? Bueno, fue también así. Porque es el Día del Santísimo para los católicos. Exactamente. Para los jupiterianos. También, sí. Para los que creen en los astros. Pero nos fuimos acomodando a ese día. Tal vez empezamos martes, pero al final quedamos en jueves y nos ha dado resultados excelentes días. Y los jueves es que va Doña Gloria a Navarote. Sí, entonces yo tengo libre ese día. Sí, sí, sí. Bueno, es una razón. Te aprovecho para... Si no, no me dan permiso. Cuéntenos un poquito la experiencia con el... ¿Qué tienen desde la biblioteca y lo que ha servido la biblioteca? ¿Verdad? ¿Les ha servido también a la biblioteca tener a estos distinguidos y cultos adultos mayores que llegan a hacer su círculo literario ahí? ¿Qué le puedo decir, don Plinio? Bueno, solo en una analogía que ayer celebrábamos, recordábamos un aniversario más de la toma del palacio. Los del clan desde hace cinco años se han tomado a la biblioteca. Más bien, vengo hoy acá aprovechando el espacio para decirle a los familiares de estos señores que nos entreguen toda la documentación de ellos porque ya son los dueños, ya son parte de la biblioteca. La casa de ellos es la biblioteca. Son activos ya, pues. Sí, no los podemos detener. Yo vengo hoy a que usted nos diga, para llevarle a mis colegas de la biblioteca, ¿cómo hacemos nosotros para detenerlos? Ni porque hemos cambiado un poco la presentación de la biblioteca, decidimos cambiar el piso por ellos. Tal vez esto lo detiene, pero no, que va a ser. Don Guillermo nos llega hace tres semanas con toda una planificación del último trimestre del año y con lo que viene para el 2018, señor, ¿cómo hacemos para detenerlos? Y eso es lo que nosotros como biblioteca venimos reconociendo en ellos y nos beneficiamos, como usted ha mencionado, porque la biblioteca se ha visto muy beneficiada por el clan. La agenda de eventos culturales de la biblioteca es gracias al clan. Y bueno, creo que uno de los mayores aportes y reconocimientos que nosotros vemos en el círculo literario del adulto mayor como jóvenes de la segunda edad, es que ellos nos motivan, creo que a toda la sociedad entera, a que cuando lleguemos nosotros a esta tercera edad, ya no nos van a ver como los señores que van a estar ahí sentados, las abuelitas cuidando a los nietos, tejiendo, haciendo ahí, sin salir, sin hacer nada, no estar activos. No, gracias a ellos, creo que ya se va quitando esa visión, lo que nosotros entendíamos como tercera edad. La sociedad va cambiando y estos señores del clan, pues que llevarnos de repente, cada uno tiene un espacio en la estantería de libros de la biblioteca, cada uno ha producido sus libros. Yo creo que ellos ya tienen más de 30 publicaciones como clan, como círculo literario y a nivel personal que han ellos realizado sus propias publicaciones. Pero en biblioteca estamos felices y bueno, como toda, bueno, hijos, vamos a entenderlo, si ellos mañana deciden, mira, nos quieren adoptar en otro espacio, ya los han tratado de seducir, pero confiamos que esa honestidad que hay entre ambas bibliotecas, el equipo de la biblioteca y todos los miembros del clan que se les quiere, va a llevar a que continuemos. Y es algo, la dejé hablar y yo decía, es algo contradictorio para lo que conocemos de uso de las bibliotecas. Normalmente cuando se hace en las bibliotecas es para que los niños y jóvenes pudieran, que no podían obtener todo el material bibliográfico necesario, no habían estos accesos a las redes sociales, al famoso doctor Google y esas cosas, llegaran a la biblioteca a hacer sus investigaciones de clase. Y los mayores, ya por el conocimiento, ya no llegaban a una biblioteca, más que a dar clase o a algo parecido o a indicar que el libro es el que se tenía que leer. Pero aquí la biblioteca ha tenido un efecto contrario, ha albergado a jóvenes de la tercera edad que todavía estaban en capacidad de producir y todavía están en capacidad de usar todo lo que está ahí y eso va a motivar a los, hasta más allá de la tercera edad diría, a los niños a que estén llegando y viendo que sí es necesario tener y contar con una biblioteca. Creo que en algún momento hablábamos de que el tema de la bibliotecología como que se venía desapareciendo, no hay fondos internacionales, yo soy uno de los que promuevo que todos tienen que subirlo ahí a las redes porque no van a llegar a las bibliotecas o por la conectividad hace que la gente esté en su casa viendo las cosas y lo presencial era difícil, pero con esta presencia de estos jóvenes obliga a que estén abiertas estos centros también. Sí, claro, ahí me gustaría que el público se dé cuenta que nuestra biblioteca es una biblioteca pública y estos señores del clan, antes de acercarse, que fue don Efraín Jerez, quien se acercó a la poeta Madeline Mendieta, quien era la directora en ese momento de la biblioteca, ellos habían realizado ya un estudio de campo, se habían preparado para entender a la biblioteca pública, que a diferencia de las escolares, como usted bien mencionaba, van más dirigidas a un público de estudiantes de educación media, pero como bibliotecas públicas, nuestro perfil es atender a toda la comunidad de usuarios, así sean niños o adultos mayores. Y nuestro proyecto, quien llega a Nicaragua y decide y piensa y busca crear, edificar la biblioteca, fue una persona de la tercera edad, doña Elisa Bexil, y que muy chistoso fue cuando ella llegó a Nicaragua en 2012, todos los años venía a Nicaragua y el clan tenía ocho meses de estar llegando a la biblioteca, casi los ocho meses, y nosotros le decimos, doña Elisa Bexil, mire, ellos son los señores del círculo literario, el adulto mayor. No, no, yo todavía no, ya tenía ella 86 años, casi los 90, pero ella, una persona ya retirada, una bibliotecóloga jubilada, llegó a nuestro país y decidió traernos este, edificar, bueno, traer el bibliobús y edificar el proyecto. Entonces, estos señores del clan encontraron una infraestructura, pero a esto le hacía falta la esencia que había dejado doña Elisa Bexil, democratizar el acceso al libro, al conocimiento, acompañado del arte, del arte literario a través de las diversas figuras o formas, como mencionaba don Elía, teatros que se han destacado a su tercera edad, música, poesía, cuentos cortos, pintura. ¿Qué le puedo decir? Nosotros, gracias a ellos, hay una diversidad ahora de atención, de ofrecerles a los usuarios con todo lo que nos ofrecen estos señores del clan, que nos van a decir un día que estamos abusando de ellos, un abuso a la tercera edad. No, es el cobro, por el... Es el cobro, sí, sí. Es el peaje porque estén ahí ustedes también abusando. No se perdió ni una silla, sí, para nada. No, 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 no. No, ellos traen, dicen, nosotros nos llevamos, nosotros traemos. No son viejitos mañosos, decía alguien. No, cómplices con el guarda de la biblioteca, que ya está bien del club de ahí. Entonces, don Lázaro, ahí los está. No, 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 si los señores, ellos traen, no llevan. No, pues, he entendido, pues, don Guillermo, finalmente, cuéntenos. Entonces, este 24 estarán celebrando oficialmente, pues, el día, el sexto aniversario. Sí, así es, y vamos a entregarles reconocimientos a Elías, a la Biblioteca Pública. Lo va a recibir Dieter Sadler, él es el presidente de la Junta Directiva, pero nuestro emblema ahí, nuestra gran amiga es Margie. Con Margie es la cómplice de todas nuestras actuaciones ahí en la biblioteca. Va a estar el coro Marina Cárdenas de la Alcaldía de Managua, nos va a acompañar, va a estar varios artistas, porque va a ser un festival de poesía, música, canto y baile. Además que va a estar, va a haber una exposición de pintura del taller de arte-pintura de Jairo Ampie, que es un elemento excelente, que está haciendo un gran trabajo con niños, con jóvenes, ahí en Masaya va a tener una exposición de pintura. Así que va a ser un día lleno de cultura, invitamos al público televidente del Canal 23 para que nos acompañen mañana a partir de las nueve de la mañana. Biblioteca Pública Alemana en Lindavista. Lindavista Norte. Lindavista Norte, para los que no conocen la dirección exacta, es de la policía, donde se quedó usted la otra vez. Sí, pero creo que era porque llegué a... A buscarme. Sí, sí, sí. Es diagonal a la policía, exactamente el costado oeste del Parque de Lindavista, ahí queda la Biblioteca Pública Alemana Nicaragüense. Ahí está la dirección para los que vean. Palabras finales, don Elías. Bueno, yo me siento con un corazón hinchido de felicidad porque nunca esperé que a los seis años se me fuera a dar este reconocimiento y yo quiero agradecerle a personas como a Marquis que dirige la biblioteca, a usted que dirige este programa, a aquellas personas que hayan hecho posible que nosotros salgamos del anonimato, como muchos adultos mayores que tienen miedo salirse del anonimato y presentar su obra. Entonces, yo me siento muy satisfecho, muy feliz, muy contento de que mañana vamos a celebrar el sexto aniversario. Y esperamos a todos los televidentes del Canal 23 y a todos los adultos mayores que salgan de ese anonimato y que demuestren lo que son capaces con la pluma. Entendido, don Elías. Felicidades nuevamente. Muchas gracias. También a la Biblioteca Pública Alemana, pues, también el agradecimiento de estar apoyando a estos ciudadanos. Y don Guillermo, pues, de estar aquí acompañándonos siempre y aportando en esta parte de lo que decía don Elías. Que salgan del anonimato, ¿verdad? Que no tengan miedo. Que rompan el pánico escénico. Nuestros amigos adultos mayores que todavía ahí andan y hacen las cosas como escondiditas. Ahí están, para que puedan manifestar su arte y su cultura. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos vamos a estar conversando con Marlon Toledo de la Asociación Nicaragüense de Entes Profesionales de Seguros. Porque un seguro es más seguro con un corredor de seguros. Vamos a estar hablando sobre las exclusiones que hay a la hora de un reclamo de seguro de automóviles, ahora que hay una chocadera ahí a cada rato. Y entonces, un día de estos estaba Marlon Toledo en el Canal 10 con el doctor Sergio Lira hablando unas cosas todas raras que le quiero preguntar ahora. Vamos a los mensajes y regresamos con él.